No quiero nada, nunca fuimos tú y yo Pase noche en desvelo, solo quiero fumar blonde Escuchando plebicar y seguiré puesta pa' mi Me entre besos con mentiras pero no quiero tu amor Ya no pienso en el amor, solo quiero fumar blonde Escuchando plebicar y solo quiero fumar blonde Ya no pienso en el amor, solo quiero fumar blonde Escuchando plebicar y solo quiero fumar blonde No te reconozco, no eres quien yo conocí Me di cuenta del desastre, quería haber perdido todo Con el dolor en el pecho descubrí mucha verdad Pero yo me desperté y ahora mucho para ti Y no le voy a bajar, no Yo siempre vertical, hey ya No me van a parar, no me abongo No soy la del ayer Caí, me levanté y no me van a olvidar No quiero nada, nunca fuimos tú y yo Pase noche en desvelo, solo quiero fumar blonde Escuchando plebicar y seguiré puesta pa' mi Me entre besos con mentiras pero no quiero tu amor Ya no pienso en el amor, solo quiero fumar blonde Escuchando plebicar y solo quiero fumar blonde Ya no pienso en el amor, solo quiero fumar blonde Escuchando plebicar y solo quiero fumar blonde Solo quiero fumar blonde Ya no quiero tanto love Ahora que esto está ok, solo pienso en mí Ay carajo toda esa mierda yo le puse un fin Don't call me the fuck with me I don't want this shit Solo creo en mí, solo creo en mí No quiero nada, nunca fuimos tú y yo Pase noche en desvelo, solo quiero fumar blonde Escuchando plebicar y seguiré puesta pa' mi Me entre besos con mentiras pero no quiero tu amor Ya no pienso en el amor, solo quiero fumar blonde Escuchando plebicar y solo quiero fumar blonde Ya no pienso en el amor, solo quiero fumar blonde Yo no pienso en el amor, solo quiero fumar blonde